Predicar ahí, muy fuerte, quisimos confraternizar con otro pueblo, con una iglesia y otro pueblo, bautistas, para entraron los bautistas, y este, cuando les hicimos la invitación, él, ese pastor tenía influencia en ese pueblo, a ese pastor lo dejaban predicar, lo dejaban reunirse en ese pueblo, pero él no venía a ese pueblo, él estaba en el pueblo que le correspondía. Y esa noche, nosotros hablamos con su familia de él, y le dijeron, aceptó la invitación, vino con toda la iglesia. Pero como los del nombre, no podemos dejar de hablar del nombre. Ay, Dios mío, no hay mejor mensaje que el nombre poderoso de Jesús. Y pues que comienzo a hablar del nombre de Jesús, la iglesia estaba para allá, el lugar, para allá estaba el altar, y el hombre agarró y hizo lo que el pastor Eugenio Sánchez, volteó su silla y estaba así, de espalda, mostrándome su desprecio, porque toda su gente empezó a sentir la presencia de Dios. Déjeme decirle, no tenemos templo, carecemos de muchas cosas, a veces hasta de sillas, pero si hay algo que nosotros tenemos, es lo que ellos no tienen, que es la presencia divina de Dios. Y si nosotros tenemos la presencia de Dios, con eso tenemos bastante, pastor. Con eso tenemos bastante, aleluya. Así que bueno, bautizamos, este, ocho personas ahí, después de, la familia completa. Y tenía un, este, un yerno que había estado en Estados Unidos y se había accidentado. Y él había quedado como mongolito, porque le habían quitado un pedazo de, de aquí del, del hueso de la, y había quedado como mongolito. Y el día que fue bautizado, él, 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 él recuperó, haz cuenta como que recuperó el acogero, porque casi no podía ni hablar. Él se quedó predicando el evangelio ahí con su esposa. Y usted ya se hacía así en la cabeza y esa cosa parecía gelatina. Parecía gelatina. Y después de que estaba con la manita así, casi no podía ni comunicarse, porque por eso se le trató de Estados Unidos con accidente. Él se quedó ahí a cargo, hermano, de toda esa gente que se vea bautizada. Y él dijo, yo, yo no puedo. Yo no puedo. No conozco, yo no sé qué es esto. Pero si Dios pudo hacer que yo recobrara la cordura y que recobrara el habla y que recobrara los movimientos de mi cuerpo normales, si Él pudo hacer eso conmigo, también Dios puede hacer conmigo que yo pueda predicarle. Amén. Así que no me venga con pretextos que necesiten institutos bíblicos para predicar el evangelio y que yo no sé que soy de Veracruz y que me gusta la iguana. De ese no es pretexto. Si tú crees en Dios, Dios cree en ti. De hecho, Dios tiene más confianza en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Dios te parece trabalenguas. Dios me los bendiga. Dios te parece que yo no sé 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 que yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!